Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy lo que vamos a hacer va a ser alambrear este ciprés que el otro día dejamos aquí con una única rama por cierto, veréis el cambio de look visteis que solamente alambreé esta rama, pero esta vez ya la voy a dejar preparada con su alambre y todo, así que vamos a ir quitando el alambre que tenía voy a ir quitándole algunas partes que tiene secas voy a intentar que no se voy a intentar, voy a ir mirando que no se vaya la cámara porque ahora mismo la tengo con poca batería, así que si en algún momento se para, pararé también de alambrear más que nada porque quiero que todos podáis seguir este proceso igual que todos los demás árboles vamos a quitar esto tenemos este alambre y vamos a coger este trocito espero que se vea bien porque esta rama no se veía muy bien antes así que espero que ahora mismo se esté viendo bien como veréis antes cuando lo cogimos esta estaba directamente para arriba ahora como podéis comprobar está más bien ya empezando a coger su fornita de como debe ir colocada la vamos a poner por arriba vamos por aquí y desde arriba vamos alambrando lo estamos haciendo en el lado contrario que lo hicimos la vez anterior ya que se han quedado algunas marcas y ante todo necesitamos aquí que la estética esté perfecta y tenemos que intentar en todo momento no coger ningún brote ninguna hoja ninguna rama así que vamos con mucho cuidado haciendo esto vale, ahora que lo tenemos así bajamos esto para que luego no nos enganchemos con él me acabo de cargar sin querer una pero bueno, no pasa nada bajamos por aquí subimos un poquito y en la punta va a ser lo que vamos a doblar vale, pues esta rama tendría que quedar tal que así y así es como se va a quedar de momento esta ahora vamos con la segunda que va a ser esta que esta podría ser un frente pero como directamente necesitaríamos una rama aquí y no tenemos ninguna a excepción de esta pero ya está demasiado alta todo es más vamos a utilizar al metro la profundidad más o menos porque no es exacta es de unos hasta la primera rama es de unos 18 centímetros si cogiésemos y dejásemos la segunda rama que os he dicho se quedaría a otros 18 centímetros y cada vez tiene que ir habiendo menor distancia hasta el solo entonces esta es la mejor y encima haríamos como que directamente está abrazando el árbol que por cierto esta rama va, está ya perfecta y así haríamos como si estuviese dando el abrazo ahora vamos a coger y vamos a alambrar esta rama cogemos un trocito más pequeño el hambre yo creo que con este servirá y vamos a empezar desde aquí y con mucho cuidado de no pillar ninguna hoja vamos pegando esto intentamos que no se rompa porque acabo de escuchar un crujido y pensaba que me había cargado alguna hojita menos mal que no y seguimos aquí ya abajo bajamos la rama echamos un poco para atrás a ver yo a ver si está bien la seguimos bajando con cuidado para no quebrarla y aquí subimos un poquito vale de momento ya tendríamos alambradas las dos primeras ramas que son las principales ahora deberíamos de ir fijándonos en que rama sobre todo de este lado deberíamos de coger la siguiente y la siguiente debería ser una de estas dos pero son brotes demasiado tiernos y deberíamos de mirar una frontada aquí la trasera la más segura que sea es esta así que también podríamos ir alambrando pero de momento voy a ir mirando para hacer el diseño luego después de esto si esta va a ser la trasera necesitaríamos una delantera que podría ser esta de aquí así que vamos a ir cortando las que sabemos ya que no necesitamos como esta esta que sale del mismo punto podríamos ir quitando otras seras también como esta que no la vamos a necesitar y así el árbol tendrá que alimentar muchas menos ramitas que de esta manera así todo el esfuerzo del árbol se va a dedicar en darle alimento a esta rama a esta y a esta o sea la Ichi la Ni y la trasera así que bueno vamos a ir cogiendo quitando por aquí por aquí vamos a dejar que toda la fuerza de este lado vaya a ella la corteza estoy viendo que se está despellejando un poco voy a ir quitando un poco de corteza al fin y al cabo esto no es malo al revés estamos limpiándolo un poco que nunca viene mal aquí tiene otro brote lo quitamos aquí había una ramita vamos a quitar el signo que había que se note todo lo menos posible pues de momento está así ahora vamos a alambrar esta y espero que ayude con el alambre que teníamos antes así reciclamos y espero que funcione más que nada porque no sé si va a poner más resistencia menos o que va a pasar así que vamos a probar con esta si no la dejaré que creja un poco más y le pondré un alambre más grueso como es este así que lo vamos a poner por aquí vamos a quitar este brote que sale por abajo vale ahora que lo tenemos cogido vamos a ir dando en unas cuantas vueltecitas intentando no coger ninguna hoja es más el alambrado de cualquier conífera el mayor problema al menos desde mi punto de vista es no coger ninguna hoja tienes que estar muy pendiente de hacerlo con mucho cuidado porque si no mira aquí acabo de pillar una y dos así que esto con muchísimo cuidado aunque vaya el proceso sea mucho más lento que con cualquier por ejemplo con un Ficus que por cierto el siguiente vídeo si la cámara aguanta sería de vamos a probar de momento así como estaba diciendo y para este lado pues el siguiente vídeo si al final aguanta la cámara sería de un Ficus no trasplante ya os digo que de momento trasplante no va a ser y digo de momento porque tengo bastantes más trasplantes pensados vale pues se quedaría un poquito más para abajo de momento se quedaría esta que luego tendría que echar esto que aún tiene que echar más y esta que es la trasera debería de crecer mucho y sobre todo un poquito más recto así que vamos a intentar hacer aquí esto vale ya tenemos la Ichi la Ni la trasera ahora vamos a mirar una delantera que sería la perfecta esta o esta de aquí abajo así que lo que vamos a hacer va a ser primero quitarla que sabemos que no vamos a necesitar que es esta de aquí esta la quitamos y tenemos esto esta no la vamos a utilizar esta tampoco delanteras tenemos estas dos aquí que no os enseño porque no se ven básicamente y voy a mirar cuántos centímetros había hasta menos 10 centímetros prefiero dejarlo en 8 así que la que se va a quedar en este lado va a ser estas dos ramitas para ver cuán aguanta así que la de los lados podemos quitar hasta llegar ahí vamos quitando esta ramita esta ramita esta ramita porque esperad no he mirado aquí cuánto hay 11 o sea que 8 estaría bien o incluso podría haber dejado un poco menos pero no porque menos ya era dejarlo muy muy pegado así que sí esta va a ser la mejor es más se va a quedar así un poquito doblada solamente igual que esta o sea que cualquier 2 podría cubrir ese plano luego ya tendremos que rebajar a coger esta y más o menos ya se puede ir organizando así que bueno vamos a quitar también las traseras y la de los lados que nos pueden fastidiar esta que sabemos que no vamos a utilizar esta también y esta la quitamos seguimos grabando pues la siguiente que vamos a dejar va a ser esta que es así que la podemos alambrar ya así que estas 2 se pueden ir ya y para luego aclararme voy a cortar ya esta de la delantera ahora voy a cortar estas 2 y aquí ya vamos dejando traseras que podría ser esta o incluso esta si la echamos un poco para el lado aunque creo que se va a quedar directamente trasera esta ya que luego se vamos a coger esta como vamos a dejar las 2 por si acaso ahora lo que vamos a hacer va a ser alambrar la que sería la siguiente ya que esta sería la esta a ver que tengo aquí un lío increíble como ya sabéis con este ya os digo que no voy a hacer lo mismo con este ya sobra luego voy a agujar el borde espero vamos a ir esperemos que aguante la resistencia porque estoy viendo que pone bastante resistencia vamos a ver voy a poner de pie porque si no no veo bien voy a poner de pie Aquí ya tenemos así nombrado, vamos a tirar un poco para abajo. Vamos a ver como queda, vale, estaría perfecto, pues ahora vamos a hacer lo siguiente que va a ser las que salen del mismo lado, ir quitándolas, y tendríamos que dejar alguna de estas computas, así que de momento lo que voy a hacer va a ser quitar esta, que sé que no vamos a utilizar, la siguiente ya sería esta de aquí, y ya iríamos dejando muy poco espacio entre una y otra, o sea que la siguiente podría ser o esta o la de arriba. Así que estoy pensando entre alambrar alguna de estas o dejarla tal cual y ir esperando, y creo que va a hacer mal lo de ir esperando, porque no sabemos el resultado que nos va a dar esto, y de momento solamente tenemos este montón de aquí que en cualquier momento lo podemos empezar a ir dirigiendo mejor. Así que esto de momento se va a quedar así, como ya habéis visto y hemos alambrado bastante más, hemos alambrado esta, una, dos, tres, cuatro, y bueno, con esas cuatro de momento, las siguientes, si todo va como yo quiero, porque soy asota, que todo vaya como yo quiero, sería alambrar estas, alguna de estas, que por cierto no sé por qué he dejado traseras, estas, que las puedo quitar ya, esta se puede ir, y esta sí o sí se tiene que ir porque si no tenemos más espacio, así que, ahora esperemos que esta sea la que crezca, tendríamos Ichi, Nishan, alguna de estas dos, trasera, delantera, trasera, va a tener que ser esta, o sea, no hay ninguna más por aquí, ni hay pinta de que vaya a ser ninguna más, así que bueno, así se va a quedar, hasta el próximo vídeo, espero que este vídeo os haya gustado, darle a like, suscribiros, a ver, y bueno, creo que ya no me queda nada por hacer, mucho, vamos a hablar un poquito de esto así, vamos a ponerlo así, voy a quitar de aquí simplemente una hojita, que no me gusta como queda, y a dejarlo crecer, ahora ya lo que nos queda es ir dejando crecer, y si todo sale como estoy viendo aquí que hay yemas, a lo mejor incluso esta, podríamos coger una de las que está a punto de salir, que nos quedaría ya perfectamente, pero bueno, todo es dejarlo y ver qué va a pasar con él, porque de momento ya le hemos dado una primera forma, que es esta, no se ve mucho, ahora mismo ya sabéis que no está ni muy desarrollado, ni nada, pero bueno, esto es paciencia de bonsaísta siempre, y hay que esperar, y si todo va bien, quedará un arbolito bastante guapo, así que hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo.